Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer un arroz morado, que yo tengo por acá ya una olla con ajo, que he puesto dos dientes de ajo, los vamos a dorar y vamos a necesitar dos mazorcas de maíz morado, tres tazas de arroz, sal, sazonador, aceite, ya como les dije yo tengo acá el ajo que está dorándose, vamos a ponerle las dos mazorcas de maíz y lo vamos a cubrir con agua, ahí está ya, lo vamos a tapar porque vamos a necesitar unas cuatro tazas de agua de maíz y también vamos a necesitar medio limón, vamos a esperar a que se cocine ahí unos 20 minutos para colarlo y sacarle todo el agua, ya bueno esto ya hirvió 20 minutos, vamos a colarlo para sacar cuatro tazas de agua de maíz, bueno ya lo colé, ahí están las cuatro tazas de agua de maíz, los vamos a poner acá en la horita, cuatro tazas porque vamos a hacer tres tazas de arroz, el arroz yo acá lo tengo tres tazas lavaditas y bien escurriditas, ahora le vamos a poner sal, ya le voy a poner sal, tres tazas de arroz, cuatro tazas de chicha de agua de maíz morado, le vamos a poner media cucharita de sazonador, vamos a poner la media cucharita de sazonador un poquitito, ahí está, y vamos a poner medio limón, de medio limón la mitad, o sea un cuarto de limón, para que el limón le da este, le pone ese color ve, el color rojito de la chicha morada, bien moradito, porque si no le echan limón les va a quedar oscuro, ahora si lo dejamos a que hierva para bajarle la, para bajarle el fuego, para tres tazas, vamos a echarle medio limón, espimidito sin ninguna pepita nada, ve, te pone rojito, vamos a esperar a que hierva para, y que seque un poquito para bajarle el fuego, ahora si hasta que hierve vamos a bajarle el fuego, ahí a fuego bajito, y a la hora que esté seco seco para darle una vuelta y echarle un poquitito de aceite más, y este arrocito lo vamos a comer con este pollito, que yo ya les he bajado a mi canal, pollo con aceitunas y pasas, delicioso, vamos a esperar a que se cocine el arroz, ahora si le vamos a dar, su vueltita, miren como quedó bien, lila un color bonito, delicioso, lo dejamos acá unos 10 minutitos, que se granee bien, ya miren como quedó, un color precioso, vamos a servir para que vean como quedó, ya miren como quedó, delicioso, con el estofadito que yo ya les he bajado a mi canal, con pasas y aceitunas, el arroz, miren ese color, riquísimo, prepárenlo, y no se olviden de darme like y suscribirse, y si pueden me dejan también sus comentarios, que yo les voy a responder, chao.